No tengo una opinión muy definida del tema, pero vamos, yo creo que debería afrontar la justicia como cualquier ciudadano. Eso de que se vaya y, ala, ya me quedo libre de todo, pues creo que no me parece muy bien. Lo que me parece es que es muy triste que una persona que haya hecho tanto por la democracia o por este país, pues acabe su reinado de esta forma. Y de verdad que sí que lo lamento, porque creo que la gente lo quería y lo sigue queriendo, pero en fin, que lo lamento mucho, la verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.